Que onda amigos, pues vamos a empezar una partida, van 4 contra 4, son 2 equipos Y va a haber vuelta de campo, uno empieza aquí y el otro empieza del otro lado hasta allá Básicamente ahí está, ahí, ¿no? Entonces van a hacer dos vidas Cada uno, son 4 integrantes, tienen dos vidas y pues van a eso Y luego acabando es el cambio de campo para volver a jugar, ¿no? Vamos a ver qué tal se pone Dos bajas, ¿qué pasó? Poco inteligentes, se quedan escondidos en vez de avanzar Oh, trabaja, están cayendo como moscas Oh, trabaja Tiempo ¿Qué onda amigos? Pues esa fue la primera parte, vamos a la vuelta a ver si el equipo mejora Porque fueron, jugaron pésimo, o sea, se escondieron, 4 se quedaron escondidos en 3 obstáculos Entonces fue muy, muy malo, ¿no? Entonces vamos al cambio de campo del otro lado a ver qué tal juegan ahora Y podemos ver la misma estrategia, todos echados para atrás, no ganan terreno Vamos a ver si su estrategia les funciona Vamos a ver si su estrategia les funciona Ahí hay dos escondidos Acá hay otro Solo tenemos uno valiente que sale ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete! 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 De este lado empiezan tres. Acá son cuatro. Y de nuevo agazapados. Ahí tenemos uno. Dos ahí atrás. Ahí está el tercero. Y el único que sí corre y avanza. ¡Baja! Y eso pasa cuando avanzas sin tu equipo. Porque tu equipo se prefiere hacer bolita atrás. ¡Baja otro por acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera la pierna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! 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 ¡Déjenlo al pobre! Que hay amigos Pues así acabó este duelo Realmente el equipo es malo Quisieron echarse siempre hacia atrás y defender Eso nunca sirve Entonces hay que avanzar para ganar terreno Bueno, esta fue una pequeña partida De estas en una tirada aproximadamente Jugamos unas 10, 12 Entonces se pone bastante bueno Así que no se pierdan la oportunidad de acompañarnos En una tirada Les juro que vale la pena Entonces aquí los esperamos Gracias